¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta de mi sangre? ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta de mi sangre? ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta de mi sangre? ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta de mi sangre? ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta de mi sangre? ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta? Por siempre tuya quiero ser, nos quedan años por vivir Enamorados por esto y más, te pertenezco a ti ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta de mi sangre? ¿Cómo no amarte si te metiste en cada vuelta?